Bueno, 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 jambunos. Estamos aquí de vuelta en otro día de streaming de palo. Sí, joder. Pero hoy tengo una sorpresita. Bueno, no soy una sorpresita porque ya lo he dicho, pero está aquí Chapekín. Está de vuelta ya. Chapekín. Pero ya está de aquí, gente. Sí. Ha vuelto de comer pollas por ahí. Sí, joder. Y bueno, vamos a ver que se vea todo bien. En un momento no sé si esto está tirando o no. Está, bueno, sí, a mil kilobytes por segundo, chaval. Eso es porque está astucha, Peco. Ya ves. No sé, hay un montón de peña en el chat, pero solo hay dos personas que están viendo el streaming. Sí, no sé. A un poco de palo. Vale, sí que va. Pero no estoy viendo bien, me voy a preguntar. Voy a mirarme la configuración de StarCraft. Ya sé que la haya liado. Está todo en calidad de palo, pero bueno. Bueno, los míos peor, casi. Tú aún lo tienes a 1080, ¿no? Bueno, a 720. Ah, 720. Hostia, pues tú tienes más resolución. Más resolución que tú. ¡Ah, frío! ¿Dónde está tu camp? Sí, hombre. Quedan 2.0 otra vez. Sí, 4.0, ¿no? Los dos. Anda, hombre. No, que luego se tocan y... Y te empiezan a inventar tías, tío. Y eso no... Es un descontrol. No puede ser. Bueno, para todo un... Tío, se me pone la puta. Te está tirando la caña, ¿eh, Chapeco? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tiene tu polla. Vaya tela. Y con esto. Bueno, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a darle caña, ¿no? Que ya quieren ver tu juego, Chapeco. Quieren ver tu flobo. Yo creo que debería... En teoría, empeorado. Pero... Bueno. Pero bueno, comparado contigo con Terran, no creo que... Parecerás bueno y todo. Ya ves. Voy a poner el... No, el no Occupade. Y... Te danme a buscar el Chapekin. ¡Uh, qué es esto! Esto es nuevo ya. ¡Ocho personas! Madre mía, ¿qué decide? Bajándome los mapas, ¡toma! Pues sí, que mola, Chapeco. ¿Has acabado la liga o...? Sí, bueno, no se ha acabado, pero... Ah, pero ya... Ya lo promocionas, ¿no? No. Vale. Así que es verdad. Entonces el Road to... Bueno, el Golden Way ese que estaba haciendo yo, pues... Caca de la vaca. Bueno, cuando empiece la nueva temporada, pues sigue. Mire, ahora estás tú. Bueno, vamos a darle cañita. Hacía tiempo ya. Dos besudos con Chapeco. Y... Guapo. Este mapa es una mierda, tío. Ya, ya. Joder, yo quería el de los culos, tío. Comenzar bien. Sí. Bueno, un aleator y otro protos. Proxy. 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 Aún me acuerdo de los Carol Roots y esas cosas. Uf. Esos Chisims tan buenos. Ya. Me parece que tiene conexión de madera. Eh. Mi juego no está bajado a tope y carga para la reprisa. Es verdad que tú estás instalando, ¿no? Mientras tanto... Multitasking de Chapeco. No, de mi PC, porque es otra cosa. Vale, lo estoy guiando. Ya me he guiado. Sí, joder. Toma. ¿Ves? Y no soy yo. No soy yo. Qué raro, tío. No resultan raros. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. ¿Tú luego planta un pylon por ahí? Sí, sí. Pero primero cerramos, ¿no? Hombre, Chapeco. Estás hablando con un terra, ¿no? ¿Te pongo un pilón o puedes cerrar tú la rampa solo? Ah, bueno, ponme algo, porque si no es muy grande. Muy grande. Sí, sí. No puedo construir aquí. Sí, sí. No puedo comer pollas aquí. Bueno, me hace falta más que un pilón, pero bueno. Bueno, espérate, coño. No, ahora, ya, te pongo, ya. ¿Vamos? ¡Hop, hop! ¡VC, pollas, preparado! ¡Oh, no! ¡No, el Skype, no! ¡Ah! Me están poniendo notificaciones. ¡Sí, sí! ¡VC, listo! ¡VC, pollas, listo! Tengo que desactivarlas. Ya está, ¿así mejor? Sí, no está mal. Pero no vuelve a pasar, ¿eh? ¡Cómo mola! Ahora puedo poner las barras de vida, las tuyas en amarillo. ¡Qué guay! Sí, es verdad. Creo que las del enemigo las puedo poner en rojo o algo así. Bueno, las del enemigo ya salen en rojo. Ya salían, pero las del aliado no salían, me parece. Pero la barra de vida no salía en rojo. No me acuerdo. He dicho que... Hace más de un mes y medio que no juego, ¿eh? Más de un mes y medio que estás por ahí comiendo trancas. O al revés. Vale, vale. Me hayas plantado tú. Bueno, yo me voy a plantar un chufri por aquí también, por si acaso. ¡Joder, la hoja! ¡Toni, no, ni, no, ni! ¡No, ni, no, ni, no, ni, no, na! ¡No, ni, no, ni, no, ni, no! ¡¿Quién quiere un poco?! Por aquí he visto algo, ¿eh? Debe estar abajo, no ha subido. Sí, pero si te pone un proxy pedazo de listo, se guardea ahí. Sí, pero tiene que subir. ¡Hostia, sabes la barra de vida de las rocas! Míralo, míralo, ahí va. No puede entrar, si no puede entrar. Ya, 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 pero bueno. ¡Armado y listo! ¡Lo tengo! ¡Todos a una, chicos! Vaya, las que pillando. Voy a pillar la expansión, ¿eh? ¡Qué mala falta eres! A ver, no me la quites. ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Te la quito si quiero! ¡ÓRDENES RECEBIDAS! ¡10, 4, 3! ¡Recibidas! ¡Todos a... ¡No me hice tu tiempo en la gira! ¿Lo qué? ¡Joder, se me mueren los curros de... ...del gafas, chul! No controlas muy bien lo que haces, ¿eh? Con Terra. ¡No, no, mío! ¡Abran paso! ¡Allá voy! No, 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 ni yo no. Que no controlas muy bien lo que haces con Terra. ¡Tú! ¡Ah, vale! ¡Pajo! Lo que fuera eso es una novedad, macho. Yo es que no... ...no lo cojo a Terra. Me dan demasiado asco. ¡Oh! ¡Ereje! ¡Ereje tú, por pasarte a Terra! Es la raza para los que no se autorrespetan. Autorrespetan. Palabras de... ...de Hydra. ¿De más de Hydra? Sí. ¡Alexi completado! ¡Steampack droga coqueta! ¡Sí! ¡Oh, es el lindo! ¿Me vas a dar orden? ¡¿Quién quiere un poco?! ¡Con calma, machote! ¡Alexi completado! ¡Alexpollas completado! ¡Adelante! ¡Migas despego insuficiente! ¡Esto se va a poner duro! Bueno, acaba de decir que esto se va a poner duro. Si me va a chupar, segura. ¡Uf! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Mejora completada! ¡Mejora completada! ¡Joder! ¡Me la lío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me acuerdo de los atajos y todo! ¡Hora de salir! ¿Sí? Es que eres pro, chapeco. ¡Ah! ¡Pica la pierna! ¡Rubes de pollas, preparada! ¡No hemos hecho scouts! ¡Ah, que no pienso! ¡Joder, tú eres de...! Puedes hacer un scan, ¿eh? ¡Tú clipa! ¡Está más locos, a ver! ¡V-V-C listo! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡V-C preparado! Me ha dado un scan. Lo que pasa es que no sé dónde está. ¡Ah, me hambre! ¡V-V-C listo! Me cago un nena. ¡Hasta un scan ahí para nada! Bueno, ya sabemos dónde está. ¡Oh, qué útil! ¡Oh, qué útil! ¡Se necesitan más! ¡U-V-C listo! ¡Investigación completada! ¡Investigaportes completada! ¡Investigaportes completada! ¡Investigaportes insuficiente! ¡Wow! ¡Ay! ¡Es enfermico! Voy a tirar otra aquí, ¿eh? No hay nada raro. No empiezas pan, ¿no? ¿Parece? Pero son dos... Dos protos. Dos protos. Sí, pero habrá que andarse con Oaxaco, con los proxys. ¡Investigaportes insuficiente! ¡Ah, vale! ¡Que se puede salir! ¡Ah! ¡Ah, que podemos salir! ¡Ah, que bien! ¡Ha cerrado tú, eh! ¡Que he quitado la barraca! ¡Ahí he puesto un desto! Lo que sí que habrá que vigilar son los DTs. Con una partida que te vi ahí... Bueno, que me cogí todos los DTs del universo. Y es un suscriptor, ¿no? Sí, sí. No, se me han dado caña. ¡Qué bien! Ya, ya me he dado cuenta. Se han cebao. Ahora que usan Terran se han cebao contigo. Han dicho, vamos a aprovechar, que como somos tan malos... Que insinúas que los... Que los suscriptores son malos. Sí. No lo insinúas, lo digo. Pero ya más, claro. ¿Atacas tú por delante y yo por detrás? ¿Qué? ¿Por qué has hecho eso? Lo que te iba a decir... Ponemos las tropas ahí. Te iba a decir que... Yo voy a pegar un blincazo ahí en la base que vas a flipar. Pero espérate, espérate. Voy yo por delante. Lo que pasa es que no tengo todavía muchas tropas. Da igual, si solo para desviar. Mientras yo me cargo... Mientras yo me cargo las cosas. Espérate. ¿Por qué? Mejora completada. ¡Vamos, vamos, vamos! Y vienen a atacar, vienen a atacar, eh. Vale, pues vuelve, vuelve para atrás. ¡Súbete, súbete! Y defiende desde arriba. Llevamos para arriba. Igual vienen por aquí. Todos a una, chicos. Anexi completado. Es para mí que no se han visto. Tienen algún observer, eh. Se están yendo por aquí. Yo creo que se están yendo por ahí. Como que le estoy reventando. ¿Qué coño haces ahí, tío? Pues petándole la espada. ¡Coloso! Oye, tío. ¿Por qué no pillo bien el puto reactor este? ¡Dios! ¿Qué pasa? Pues... ¿Ha visto la masa? Sí, sí. ¿La masa de Colossus, chaval? Voy a sacar... ...de King Kong de dos en dos. Con los que pueda. ¿Quién quiere un gol? Estoy esperando. ¡La puta, chaval! Le he petado la expansión. A ver, eso sí. Vamos a bajarla de esto aquí, anda. ¿Pleas? One second, please. Ponte torretas, tío. Para petar a los Colossus. También sirve, ¿eh? Se necesitan más depósitos de suministros. Se necesitan más depósitos de suministros. Que ya me saque son... ¡Dios! ¡Hala, jeje! Espérate, espérate. Espérate. ¿Están atacando la base de nuestros aliados? ¿Están atacando la base de nuestros aliados? Espérate. ¿Pero tú has visto la cantidad de taques que hay, chaval? Hay tantos, es decir. Espérate. ¡Vamos! 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 Los putos jugosos, si lo hubiéramos visto antes... No hemos visto, pero tarde... No, pero cuando hemos ido a atacar, tío... ¡Joder, macho! No, no pasa nada, tío... ¡Uuuuh! ¡Sabe cuando me estás oxidando, eh! ¡Que me estoy oxidando! ¡Joder! Ya ves, tenía poca pasta, ¿verdad? Bueno, si yo también tenía un montón... He llegado a 3.000 de minerales, polla... ¿A quién supera eso? Tengo que volver a hacer la estrategia de los DTs... Espérate, no le des un momentillo... Voy a quitar las notificaciones del Skype... Se han conectado, me envían mensajes... No sé qué... ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! No hay notificaciones, que valga... Vale... Ya está, ya estoy... Muy, muy... Vamos a darle cañita... Lo que más bien son los atajos esos también... ¿Qué atajos? Al lado del ordenador, que sale abajo... De la flechita, esos son accesos rápidos... ¡Aaah! Técnico... No sé, ya han hecho alguna cosa bien y todo... Bueno, a ti te da mejor, ¿no? Destaca... Bueno, porque me he puesto Windows con la apariencia de ultra palísimo... Joder, pues así la tengo yo siempre... Ya, pero es que... No va a comparar tu PC... Para ti... Con el mío, chaval... Una MD... Que pone que está a 36 grados... Que no se lo cree ni su padre... Que no se lo cree ni su padre... Que no se lo cree ni su padre... Después de formatear... ¡Bueno! Bueno... Ya te digo yo que... Encerrada máxima, chapeco... Pero... A la de ya, ¿eh? Si, no... Tú haz un... Un... ¿Cómo se llama? Un... Un 6 supli, tío... Un 6 barra... Jajaja... Y la puta... Nada, si no haces 6-pull no comen el pene... No te lo digo ahora... Si, porque si cerramos los dos... Tanto hay un bunker o... Da igual con los Marines que tenga afuera... No creo que hagan doble 6-pull... Sería de tontos... Joder... Ya estoy liando, joder... Y mi amigo que me sale ahora rojo esto, tío... El que? La mierda esta... Porque tienes el... Tienes el color rojo... Pues que yo lo tenía en la banja antes... Da igual, pero cambia cada partida... ¿Por qué? No quiero... A mi higuito... A mi higuito... A mi higuito... Si... A mi pollas... Bueno, ahora será fácil... Porque son 2-3 y... Son 2-3... No habrá problema, pero... Mira, chavales... He puesto yo... El pilar antes escrito en suplex... Bo... Eres mala máquina, chateco, tío... Pero es que el pilar se pone antes... No, pero se me ha quedado el WC ahí parado... No... No le puche... Ah, bueno, eso es típico... Estamos los dos haciendo lo mismo... Y no hay suficientes minerales... Ya está... Pu*****. No pueden pasar... ¿Merece? Estupendo, chapeco ¿A ti también te da como pequeños lagazos? Sí Vale O sea que no es que mi PC que se esté trayendo No, no, no A mí no me da pequeños lagazos ¿No? No, no se os deguéis A ti te da grandes lagazos, ¿no? Sí Como ven es ¡Wow, mira! Expansión ¡Expa! ¡Directamente! Doble Vamos a salir Yo me voy a hacer otra barra acá Voy a hacerme tres barracas Yo voy a ver si hago 4 gates Que sería lo más Lo más de esto Es que no tenía el comando orbital, ¿sabes? ¿Quién quiere un poco? ¿Ya empezamos? No hay suficientes minerales ¿Ya estamos liando? Claro, tío, como siempre No hay suficientes minerales ¿De qué te sorprende? De la falta de profesionalidad ¡Uff! Todo está bien Pues tú eres plantando algún proxy por aquí Ábreme la barraca Tengo la barraca Tengo la barraca El suple ¿Lo quiero? Tío, ¿dónde va tu puta bro? ¡Uy! No hay suficientes minerales ¡Oh, que viene Feli! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Súbelo, súbelo! ¡Ah! Vaya, te la vaya liada ¡Vamos, sube, 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 sube! ¡No! ¡Señor, sí, señor! ¡Qué onda! Vale, lo que sea ¿Puedes o no? Sí, pero me vendría bien la ayuda, ¿sabes? Sí, bueno, tengo un puto fe a los, eh Todos a una, chicos Claro Entendido Recibido ¿Quieres bro? Si al principio A los protos les cuesta salir, eh Cuando quieras Vamos, eh Espérate A mí no se me ha acabado todavía el portal ¿No? Pero la planta... Ah, ahora sí Es que se me olvida de hacer el comando orbital Te joder Si quieres vamos, ya Déjame llegar Te sigo Por supuesto Vale, ¿dónde vas? Vámonos Lo haré Te estaba esperando Diez, cuatro ¿Quieres bronca, chaval? Venga, abajo Venga, que nos volvemos No lo... ¿Quién quiere un poco? Lo tengo Porque espero que esto merezca la pena Todos a un... Espérate, no subo yo Porque si no La puedo liar Estoy en ello Lo armado y listo Algo ha pasado aquí Se me ha quedado pillado esto No, chape yo Me caigo No, tío No me jodas Ahora que vamos a ganar una Pero si no me sale nada Me sale rendirse No jodas Espérate, no toques nada Hasta que no se ha acabado el tiempo De momento pone 40 segundos Me cago en la puta Joder, ahora aquí vamos a ganar Chapeco No, si el juego va Si lo peor es que el juego me va Y estoy hablando contigo Por lo que tengo conexión Es lo que no entiendo A lo mejor se acaba de instalar O ver si pasa A ver si pasa Quinto segundos No, me piro A ver, tienes ahí todas mis unidades Y tienes el próximo por ahí Ya, ya, ya Tengo que pillarme ahí El puto ward Que no me acuerdo de los atajos De Stalker Que detrás Uff Pues nada, no me acuerdo ¿La S? Bueno, me piro, ¿vale? Me habéis echado, ¿no? Sí Bueno, esto estaba ganado, ¿eh? ¿Qué coño ha pasado? No sé Erró Un día Armado y listo Diez cuatro Órdenes recibidas ¿Quieres bronca, chaval? ¡No! ¡Estoy en ello! ¡No! ¡No te lo ves que merezco la pena! ¡No te lo ves! ¡Te estaba esperando! Ya te voy a... Voy a revisar el juego Sí Puede, ¿no? ¡Vamos! ¡Esto es una calor que flipa! No me jodas No tengo tantas micros, ¿sabes? Para llevar tantas nubes No puedo encontrar putos edificios, no tengo atajo, no tengo una mierda Ibas tú primero y yo segundo, ¿sabes? Iba yo primero, incluso... Habitome ido La puta No sé qué coño ha pasado, ¿eh? Pues... yo qué sé Me acabas de joder, coño Una que íbamos a ganar, que estaba ganado ya, tío Bueno... Es para darle más vidilla Sí, para darle más pollas A este cabrón Si el juego me iba perfectamente O sea, es lo que no entiendo ¿Pero qué te salía? Ah, esperando al servidor rendirse Guay, cómo mola No, no puede ser, tío No hemos ganado ni una todavía Pero esa cuenta medio ganada Sí, medio pollo Otra de 12, ¿eh? ¿Son los mismos? ¿Aleatorio se llama? Sí, está bien El Rick Crew ese sí Creo que sí que es el mismo No, son los mismos Dios Pero no caerme esta vez Me cago, tío Esta vez vendrán a seis pulos O sea que enciérrate No hay... ¿Y la rampa aquí? La rampa, tío Que tío, como se ve todo tan oscuro, tío Es una mierda Súbete la gamma, tío Sí, sí, ya me la ha subido Pero es que avienes que no la distingues, tío ¿Estás resfriado, tío? Si no es mucho a medir, ¿eh? Qué lindo ¿Qué está pasando? ¿Eh? Recibido No, vamos a hacer dos rescales O claro Yo voy a este Yo voy al otro Estupendo Es que estamos compenetrados Y si puedo le cancelo a la expa, ¿eh? A ver si han mirado en expa esta vez Bueno, ya estoy haciendo como tú Líándola con los rally points Sí, han hecho desfas otra vez, ¿eh? Sí, pero este mapa es gigantesco, ¿eh? ¡Armado y listo! A ver Está haciendo la puya, ¿eh? Están atajando nuestros UDCE ¿Por qué tú vas a estar siendo asediada? No, no, porque me ha pillado ¿Quién quiere un poco? El UDCE Mientras sacaba una puta mula Con nada, tres barracas, ¿otabes? Tiene un problema, ¿eh? ¿Sí? O van a ir a cucas ¿Quién noob? Si antes casi lo ganamos, pringamos Ha sacado un huevazo de Cerlings, ¿eh? Pero huevazo Míralos Va Espero que esto merezca la pena ¡Mirro no trabajos! Están atacando a nuestros aliados ¡VC, listo! ¡Están atacando a nuestros aliados! No son tantos, tío Bueno Ponte un pilo Aunque te encierres, ¿ah? ¡Abran paso! ¡Allá voy! No, no, no Estoy ¿Me vas a subir? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde me vas con tanto burro? Te estaba esperando ¿A ver, vas? ¡En toda la boca! ¿Quieres bronca, chaval? ¿Me vas a dar órdenes? Recibido Voy un poco mal, ¿eh? Esta vez Sí, ¿no? Espero que esto merezca la pena No tienes nada Va a pushear ahora Tengo tres CEAS Y no tienes el Wargate ¡Hola, puta tía! Joder ¿Cómo no lo tienes tan tarde, tío? Pues no había olvidado Poner el gas, tío ¡Allá voy! Sí, ya lo sé Vale, me ha quedado claro Estoy sacando cuatro CEAS más, ¿eh? Pero con eso no hacemos nada, tío Si quieres vamos a pushear Sí, para tocar un poco las pelotas, ¿no? ¡Lo tengo! Hombre, yo tanqueo Daño y tú atacas Por detrás Eso sí lo podemos hacer Hombre, que con... Que con 7 CEAS Se hace bastante daño, ¿eh? Espero que esto merezca la pena No sé cómo lo ves Lo veo bien, lo veo bien Vamos, vamos O sea, que cuando lleguemos ya son... 7 de la tarde Vamos a verlo Allá voy ¿Dónde vamos? A por el... No estoy aquí mismo Ataca, pues ataca ya Ya Déjame pasarle de antes ¡Vámonos a este, este! Con calma, machote No lo juges ¿Por qué no? Sí, señor Me muero de ganas Abra el paso Y le voy No sé cómo me estoy llevando yo Toda la foca No, no, no Lleamos Espérate, espérate un poco Que me salen regalos Regalos invisibles pronto Sí ¿Me vas a dar órdenes? ¡Sí! ¡Y el cuantos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me muero de ganas! ¡Oh, no! ¡No, no! De paso lo utilizo para jutear un poco Con calma, machote ¡No! Espero que esto merezca la pena No, no, no vaya, no vaya Chapeco, chapeco Esto se va a poner duro Le vas a dar órdenes Joder, ya vuelvo a tener A saco de basta ¿Tienes gas? Tengo 100 de gas Vale, pues nada ¡No, te des! ¡No, no! Que si no, no soy yo, tío ¿Quieres bronca, chaval? ¿Y yo no traigo DT? Tiene un huevazo de cucas, eh Hazte maraudes Está loco que no tiene nada Para ver los DT ¡Todos a una, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo cuenta que la tendrán a atacar, eh Ya, ya Espero que esto merezca la pena Tráete de los fanos estos Tráetelos Para aquí ¡Bomba, nena! Y no me suficientemente emocionante ¡Cabra, chaval! He petado Dos bases, eh Vale El otro igual viene a mutas, eh Si aún no han evolucionado la base, me parece Ahora está La ha evolucionado O sea, me va a ver Vale, pues Vete a por la base Vete a por la base ¡No, no, no! Lo de las cucas Sí, pero ¿ha visto mis dos DT? Ah, utiliza el DT, chapeco Ah, vale ¡Que no puedes, maricón! A uno, a uno me lo he... O sea, las dos bases se las he petado A otro le he petado la expansión O sea, que tenemos que estar en ventaja No me jodas Sí, el otro acaba de intentar hacer un ataque ahí Suicida Pero no ha comido penas ¡Abran paso! ¡Allá voy! Como tengo, vas a coer mineral Voy a sacar Pero mazo de feas, chaval Van a flipar Como tú ya tienes marines No me... No me importa No sacarme antiaéreo Como tengo la... La carga investigada Y ahora Anexio completado Anexio completado Anexio completado No hay suficientes minerales Investigación completada Se necesitan más depósitos de suministros Me has asustado Se necesitan más depósitos de suministros Se necesitan más depósitos de suministros Bueno, ya voy Todos a una Se necesitan más depósitos de suministros A ver si trae mutas Espero que esto merezca la pena Están atacando la base de nuestros aliados A ver si te puedes petar el supervisor Primero, anda A ver si lo veo Hasta luego ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hecho! ¡Señor, sí, señor! ¡Claro! Nah, eso no lo paramos Los detes los dejo detrás, ¿vale? Para que te cargues el supervisor Vale, vale Se necesitan más depósitos de suministros Y entonces yo empiezo a reventar No es nada ¿Le vas a dar órdenes? Recibido Lo haré Sí, señor Espero que esto merezca la pena ¡Déjalos, déjalos que vengan! Yo solo me lo pelo No es la masa de malabra que tengo, tío Venga, chupadla Encima al principio nos llaman noob, ¿sabes? Sí, porque le he puesto un pilón ahí ¿Sabes? Para ver si colaba Ya, ya, ya Si le he pesado Te voy a poner quién es el noob ahora Ya está, el otro El otro picando ahí No, por culo, tío Me empiezas a vacilar ahí De... Anda, que me caman la polla Vamos a darle otra va Ahora ya Estamos aquí en racha Ya, si estamos ganando No puede ser, tío Llevo un mes y medio sin jugar Joder, y yo con Terran A tú después de tanto sin jugar Y yo jugando con un Terran Sí, pero el bete nunca se olvida Es algo que es común Cuéntame, tío Es que a uno, tío, le peta la topa Sí, sí, es que le he dejado Ya, el otro venía la desesperada con Kukas Pero yo con Maraudet, tío Es que me lo comía En el último push ese que ha hecho Me lo ha cargado yo solo, casi Bueno, casi no Que casi me lo pelo yo, tío Y como, a ver El primer push que ha venido así A la desesperada A ver, nos ha hecho Nos podía haber hecho mucha pupa Pero con tus Maraudet, tío Y los dos DTs que tenía yo ahí Zurrándole también Encima no los podía haber, él Mira, no tenía dos DTs Que le toca huevos, tío Tío, que cada sablazo Son 45 de daño o algo así Me quedas, saco ¿Qué es eso, tío? Que te estás metiendo el micro en el culo, tío No, ojalá, tío Pero no No, me los estaba colocando, tío Que se me mueve y me molesta Y ya saco Pues estos cascos parece van bien, ¿no? Sí, no, no, se puede bien Aparte del retrasado que tienes Mira, tío Encima tengo las orejas tapadas del avión, tío ¿Todavía? Sí No será que tienes un peli en la oreja, ¿no? No, lo que pasa es que como estoy resfriado Pues se me han taponado ahí a muerte, ¿sabes? Había un momento que en el avión no oía nada Pero nada, ¿eh? Digo, ¿a que me he quedado sordo? Claro A que me he quedado sordo del pollazo que me han pegado, ¿no? Ya, a ver La azafata tenía una tranca que flipas La azafata negra, ¿no? Y musculosa VCE preparado VCE preparado No hay suficientes minerales Abreme supli Que voy a hacer un scout ahí Que da broma que tú que era guapo Eso no sé yo si me ha gustado, ¿eh? Sabes que sí, tonto ¡Adelante! Puta el chapeco escuteando, tío Madre mía ¿Yo? Yo alucino, ¿eh? Y yo ¡Hoy, mira, mira, mira el chispulazo, ¿eh? Ah, guay Lo que pasa es que no tengo nada para... Para disparar, pero bueno Ay, no Mira, mira, mira Pero mira que pedazo de chispul, chaval Vaya, vaya mancos Después nosotros somos los mancos Sí, nada, igual Si es que aquí no entran Cuidado, chapeco Que tu edificio no lo puedo reparar Sí, puedes, ¿eh? No, 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 no No, no puedo ¿Qué haces? Porque aún no puedes Porque no tenía el escudo Repáralo, repáralo A ver, tío, no puedo reparar los escudos A ver, pon otro, pon otro Corre Corre No, no he podido Apaga, apaga con los curros ¿Qué está pasando? Están atacando la base de nuestros aliados ¿Qué coño sabió? Cuidado, chapeco Ayúdame con los curros Si, los curros Tío, que si me quedo sin sacar Chapeco, chapeco Ahora tengo otro curro ya A ver, tengo otra manía Cuatro Órdenes recibidas Está bien A ver, mi edificio lo puedes reparar Cuando les han quitado el escudo Todos a una Espero que estarezca la zona No da igual No es un fagate para él, güey Lo acabo de sacar, ¿eh? Se utiliza, coño No, no, deja, deja, deja Deja la sonda, diría algo en el marín este Tengo una cagada ¿Quién quiere un poco? Cuando haga tres barracas otra vez Me he visto que ha hecho el otro, ¿eh? Pues irá, vete, a lo mejor Yo tengo un proxy Sácate algo ahí cuando puedas O haz un scout con la sonda Bueno, nada, es que te lo van a ver Claro Es que esto merezca la pena Vamos, vamos, vamos Es otro que era Terra, me parece Para los desplotos Vendrá con DTS, ¿eh? Vale, tranqui Voy a plantar una torreta aquí Estoy con un robusteando a tope Pero a tope el... El warpeo, ¿eh? Vale, igual Todos a una, chicos Armado y limpio Vamos, vamos, vamos Joder ¿Qué voy, con Ceas o con Stalker? Mejor Stalker, Stalker Contra los marines esos, chaval Más allá que contra los Zerlings No son la mejor opción, ¿eh? No, pero para eso estoy yo Sí, pero es que voy a warpear ya allí Ya puedo, ¿eh? Sí, pues Claro que voy ¿Atacaste por delante? Sí, pero espera Y bueno, tranquilo, pero ¡Oh, Zerlings! ¡Oh, mierda! Acá está Hemos triunfado Vaya micro, chaval Vamos, ¿eh? Vamos, Chapeco Tráete eso y vamos Y warpeo por detrás, ¿eh? Sí, sí Vamos, vamos, vamos Un mundo resalto, aquí, ¿eh? Eso de warpear por detrás No hay suficientes minerales Hombre Pobre color En cuanto llegue allí, empiezo ¿Quieres bronca, chaval? Vamos Ah, eso es la pula Acá está Vamos, vamos, vamos Vamos a por el C2 ¿No? Va, caro Joder, échale para atrás Échale para atrás Va, nos pillamos, ¿eh? Estaba esperando Basta defensa Basta defensa ¿Quieres bronca, chaval? Delancio Tengo amor para solo ti Cuando no lo dures Todo Joder, no me puedo sacar aquí Detach lab, tío Porque está mal puesto Va, pero Las 6 gates, tío ¿Has hecho ahí? No, pero Y te warpean Pero no te warpean Ahora me jodo Ahora jodo al otro Ya, pero Ahora enseguida se Se desciende el pavo Bueno, se va Oye, si me puedo cargar 3 curros, 4, 5 Pues me los cargo Sí, pero no sé Hasta qué punto Te sale esa cuenta Y el C3 tenía expansión, ¿eh? ¿Quién quiere un poco? Ya tiene la mejora, ¿eh? ¿De qué? Que ya puede sacar ¿Cómo se llama esto? Mutas, ¿eh? Si quiere Vale Espero que esto merezca la pena ¡Vamos! Anexo completado Estoy poniendo ahí Mil millones de torres Ábreme Voy a ver si me expando Tiene la expansión también Es que el pavo tenía Tiene 6 gates, ¿eh? Era muerte, ¿eh? Ya, ya, ya Y ni siquiera se ha Me ha quitado el proxy Bueno, pues No tienes para detener, ¿no? Bueno, lo voy a hacer Viene 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 un mudaling ¿Dónde? Lo he visto He visto en un punto rojo A mí algo es esa Es este de aquí Va a caerle Sí, pero me va a atacar, ¿eh? Sí, como lo sabes Hombre, como... Porque me va a atacar Porque es bastante fácil verlo Como que me ha visto la spa Son las trompas aquí, anda ¿Debajo la barraca esa? ¿Debajo la barraca? Eso digo yo ¿Qué? ¡Ay! Mira, Chapeco Mira, Chapeco Putas, ya, ya lo veo, ya lo veo Me subo ya arriba, ¿vale? En tu base Lo que pasa es que tienes un montón de torretas, ¿eh? Ah, yo estas tropas las dejo aquí Y arriba tengo torretas Yolo Mira, tu te defiendes, ¿no? Nos vendría bien un poco de ayuda No hay suficientes minerales Ahora estoy tirado de miles No hay suficientes energía Venga, mulaca, astututus Espero que esto merezca la pena VCE preparado Oye, y con tantos DTs que vive un sablazo, que, oye A ver, co... Ya, ya lo veo, ya ¿No tienes nada? VCE listo Ah, tiene play, vale, vale Solo di ¿Cuándo? ¿Quién quiere un poco? Señor, sí, señor ¿Quieres bronca, chaval? VCE preparado Recibido Lo haré, comandante Bien Están atacando la base de nuestros aliados ¿Cuál es o qué, tío? Están atacando nuestros aliados ¡VAMOS, VAMOS, VAMOS! Lo primero es que tengo que ir subiendo y bajando ¡VAMOS! ¡ electrical! BADAMOS ¡VAMOS! 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 AIN hora VAMOS! ¡VAMOS! 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 Están atacando la base de nuestros aliados ¡Anda! Me viene Me crea, me crea, me crea Bueno, ahí le aguantas No vale la pena, tiene carga Ven ahí para guardar, a ver, hijo puta mía, va Mira, ya le mata acá arriba, el cabrón Ponte, carón, chavos, tío ¿Dónde coño tiene lo de warpeo, tío? Dios, pero el Chapeco, tío Ya, ya, sí, pero me ha dejado sin... He petado la base Iba a evolucionar ya para Brutal ser, cabrón Pero se le ha petado, se le ha petado ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y ahora qué? Se necesitan más depósitos de suministros Se necesitan más depósitos de suministros Se necesitan más depósitos de suministros ¿Me vas a dar órdenes? ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¿Lista para darme el piro? Me muero de ganas Están atacando la base de nuestros aliados Tranqui, tranqui ¡En toda la boca! ¡Claro! ¡Órdene reciente! ¡Pito! ¡No para, eh! ¿Sabes? Sí, pero no, no tendrá nada ya ¿Quién quiere un poco? No, no se te viene de morgir Se necesitan más ¡Listos para desactuar el infierno! ¡Capito! Lo que pasa es que el otro tenía mucho Cerly, eh Mejora completada Mejor Le está para darme el piro Mejora, nada más saca de marines Los tengo al 2-1 ahora Al 2-1 ya Estoy sacando el 3-2 ahora Lo que pasa es que no doy abajo, tío No tengo mines Uy, yo menos No, no, si El ejército no lo tienen ahí Lo tienen más para adelante Venga, está evolucionando aquí, eh ¿Lo has visto? Sí, ya lo veo, ya Tú iría a atacar, ya Le muero de ganas ¿Y tú qué tienes? Pues... Siete Stalkers ¿Está, tío? Cuídate ¡Uy, hijo de puta! Y listo Recibido Por supuesto Corre, corre, corre No lo dudes ¿Qué pasa? Claro Sí, señor ¿Qué es? Órdenes recibidas Afirmativo Oh Nah, tengo torretas ahí, pero... Nah, en cuanto... En cuanto suba Se acerca demasiado, no Corre, corre, corre Nah, me lo he llevado Dame el prima Me lo he llevado Ahí está, chapeco Todos a una, chicos No tienen nada O sea, no... Vamos a atacar ya, chapeco Vamos, ando Vamos, vamos, vamos Ahora tengo dos arcontes también Lo haré Me vas a dar orden Todos a una, chicos Espero que esto merezca la pena Vamos Vamos por aquí ¿Quién quiere un poco? Órdenes recibidas ¿Quieres bronca, chaval? Tienes marines en tu base Pero bueno, supongo que... Sí, no, no, yo lo sé Señor, sí, señor Vamos, sea, saco Tiene un montaje de espinas, ¿eh? ¡Baili, baili, baili! ¡Échate para atrás, échate para atrás! ¡Échate, por Dios! No, pero que los baili me los como Sí, me los he comido yo, coño Estoy en ello Vale, vale, vale ¡Armado y listo! ¡Me cumplía bien un poco de ayuda! ¡No! Mira, mira, chapeco ¿Qué pasa? ¡En toda la boca! ¡Vamos, vamos! ¿Te has visto lo que le estoy haciendo? ¿Qué, no? ¡No ha golpeado, no, ahí, ¿eh? ¡No, eh! ¡Estoy! ¡Le lanzan a las órdenes! ¡De acuerdo! ¡No! ¡No! ¡Ataque a dos bandas, chaval! ¡A dos bandas! ¡Bah! ¡Son multitasking! Seguro que lo he hecho fatal, pero bueno ¿Ves? ¡Espera! ¡Ah! ¡Eran oro, eh! ¡Eso es bueno, eso es bueno! ¡Cuidado! ¡Buah! ¡Son las 4 y 10, ya! ¡Me van a empezar tarde! ¡Vamos a echar la última! ¡Va! ¡Que estamos ahí! ¡Unstopo, polla! Esta vez no dirán que se van a acumular los minerales Porque no tenía un puto de los dos brazos No, dicen que les va a tirones ¡Ah! Pero eso ya Es cosa tuya Chapeco de TES Chapeco de TES ¡Sí! Y el tío Pero me ha visto mil veces Que le he warpeado de TES ahí detrás Y ni siquiera iba por el pylon, tío Ya no sé Ha sido un poco raro Un poco de manco, ¿no? Yo ya, sí Ahí sí que no puedo hacer nada Ahí ya lo tengo todo puesto a tope Con los gráficos al mínimo y todo, tío Bastante, joder Será tu conexión de palo La gente Chapeco fan club ya Chapeco fan polla ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Yo soy un manco Joder A ver, pues Yo no soy Ciudadiones Es que yo qué sé Ya no sé Ya no puedo quitar más cosas, tío Del PC O sea, lo tengo todo al mínimo El Starcraft al mínimo Oye, yo el juego Oye, no sé Yo estoy viendo Claro, no estoy viendo la partida Pero... Ya, claro Yo qué sé Vale, voy a la última, ¿eh? Chapeco Chapeco Ah, vale Espérate que la acabo de liar Me va a dar puro Sky, tío Me cago en Dios ¿Dónde está el Chapequín? Chapeco 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 O sea, que has sido tú, ¿no? Que lo has llegado Sí Por supuesto ¿Viste lo que te acaban de decir, no? No Que te tengo que ganar en puntuación Es que Terraneo está muy hombre, tío Que es muy malo que sea Es que muy malo Y es que ya Empiezas a sacar marines como churros, tío Y ya ganas en unidades, aunque sea La porra Sí, va, que a ver si subimos No podemos subir, sí No, no Pero digo de la viga Estamos... 22 Tenemos 290 puntos Y para subir al 2.8 Tienen 400 Bueno, pues con la reserva que tenemos Sí, pero hay que jugar mucho, ¿eh? Ya, ya Vale, vale, vale Terrane, Terraneo Oh, Dios Uno va a ir a full view Y el otro a full beach Y se acabó Y a comer penes Por lo menos a full view Entonces ya Cada vez hago peor esto De rebatir los curros, tío Yo ya ni los reparto ¿Para qué? No hay suficientes minerales Algo hará Algo mejor saldrán No hay suficientes minerales Punto Skype Que me va a bajar el volumen del juego Ah, qué onda A ver, si eso con el Trillian Ese no me pasa Venga Pues luego me lo he estado Y además en multi-cuenta a veces Sí, pero la cam y todo eso ¿Funciona igual? No sé, no he probado la cam Pues luego Hacemos una llamadita privada Tú y yo Yo me voy a hacer con losos, tío Es lo mejor que puedes hacer Si pienso que contra la terra Eh, eh Eh, eh ¿Qué ha sido eso? ¿Me voy a poner una barraca ahí detrás? Probablemente No hay suficientes minerales ¿Dónde va? ¡Ahhh! Están atacando a nuestros aliados No, si me... No, si me ganara y todo ¡Oh, qué hijo de puta! No, como puede ser Si lo he atacado yo primero Venga, hombre No sé si están... O pegas hasta los curros, tío ¿Qué ha apretado una sonda, tío? He brincado ¿Qué está pasando? Ya bueno Ya está, ya te vengo No te preocupes Es que hasta los curros están OP, tío Pero qué asco de raza Veníse Este es de los nuestros Demopan Sí, Demopan, tío ¿No sabes lo que es? ¿El otro también le dice Demopan? ¡Abran paso! ¡Allá voy! Tú siempre haces los míos, ¿no? ¿Cómo tienen las barracas? ¡Ah, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡La barraca! ¡Barraca volando! ¡Que vayas para allá con los marines, cabrón! ¡Hoy cojones! ¡Estaba esperando! ¿Le vas a dar órdenes? ¡Hecho! ¡Entendido! ¡Se ven que se tiene más depósitos de suministros! ¡Ey! ¡Armados! Pues por encima de mi base ¡Todos a una, chicos! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Eso me gustaría saber, ¿a mí? ¡Sácame pene ahora! ¡Venga, saco! ¡Estaba yendo a por la robo ya! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¿Qué? Te han petado un curro ¡No, pofias! ¡Volta! Yo lo veía son los sustos, macho Es que he visto que estaban atacando ahí enfrente, digo, ¿qué es eso? Vamos a atacar, chateco ¿Ya? Sí, 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 no tendrán nada, no tendrán nada No ves que tenían las barracas ahí Te sigo Si es que yo tampoco tengo nada Igual, más que ellos Esperemos ¿Qué les pasa a estos tíos? Están más zumbados que nosotros, eh Si no, ni cerrados A muerte Venga, por el otro Déjalo Este no tiene ni curro, fuera ¡Vamos, vamos! Mira, mira ¡Uy, cuatro marines! Espérate, cara Me esperan 10 segundos Yo warpeo Eh... Ceas Bueno Está el que ¿A qué coño juega esta gente? Espero que el hijo merezca la pena ¿Quién quiere un poco? ¡Venga! ¡Hecho! ¡Lleve la pena! De la base es de la pena De la base es de la pena Eso te lo claro Nosotros han puesto por aquí, eh Está bien ¿Por qué no? Todos a una ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Le vas a dar órdenes? Sí, señor ¿Quieres bronca, chaval? ¡A la base es un bunker aquí! ¡Vamos, Chapeco! ¡A la base es un bunker! ¡Vamos, Chapeco! ¡No lo dudes! ¡Esto es loca! ¡A la base es un bunker! ¿Y dónde viene el otro centro de... ¿El centro de mandos? ¡Ah! ¿Tú qué tal es ese? Yo le peto el otro Pero, tío ¿De qué coño va esta gente? ¡Mía, mía! Y me van a hacer la putada De irse volando, tío Es que... ¡Qué asco de gente, tío! Pero... ¡A saco, eh! Y ahora, ahora Ahora me iba yo Espérate que tengo que sacar las cosas Mira, uno ya no tiene nada O sea, ¿y el otro está volando por ahí? ¡Ah! Vale, vale Nosotros somos noobs Yo... Son cosas que todavía no entiendo Ah, ¿cómo puede jugar la gente así? ¿Se aburre, no...? No, no sé que sí ¿Quién quiere un poco? Mira, hay unas barracas de aquí Lo tengo armado Y espero que esto merezca la pena ¿Le vas a dar órdenes? ¿Lo has dejado, Stalker, no, por ahí? Claro, por si viene No, si lo... Ya le vemos todo O sea, uno se ha quedado sin efectivos Sí Y el otro... Le vemos ya... ¿Le vas a dar órdenes? Le vemos la de esto Claro, claro Esta gente Empieza a decir que nosotros somos tontos No, esto no Voy a hacer ceños Me suena a minerar a saco Así que... Ah, me suena a la tranquilidad Ya con la calma Me suena a la tranquilidad Y no me suena a la tranquilidad Espero que esto merezca la pena Te estaba esperando Deja de que se queme Es que me queda esa mierda Sí, sí Solo me queda esa barraca Listo, espera, saquear Gas despegó insuficiente ¡Muere, muere, muere! Gas despegó insuficiente Ah, vale No tengo gas despegó insuficiente No me voy a sacar de aquí No sé Se ha acabado No, 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 no Qué peña pasa Qué peña Free win Como tú lo has dicho Free win Ya, es como rabia la peña Bronce, tío No pueden contra bronce ¿Dónde fuck? Y encima era partida igualada, ¿sabes? Bueno Sí, es cojones Pero creo Bueno, después de esta victoria tan épica, ¿no? Ya ves Es hora de cerrar O cómo lo ves Que le estoy diciendo ahí De todo, ¿no? También Bueno, bueno No, le he dicho Nice game, baby You are so damn good players Sí, pero ¿cómo puede ser? Si yo me he sacado Cuatro o cinco féis ¿Cómo me has ganado en puntuación? A ver Porque yo tengo una masaca De marines Que flipas En unidades he ganado yo Pero en estructuras ¿Qué has hecho tú en estructuras? Ahora, ahora Te has puesto a hacer Mil millones de barracas Bueno Vamos a mirar La peña que debe estar flipando Ya ves En el chanquete ¿Cómo de la peña está Y vas con un edificio por ahí? ¿Rusos ucranianos o O come polla? Lo que sea Algo de eso era Yo que sé El ruso o lo que sea Pero retrasado seguro Bueno, vamos Vamos a ir chapando el streaming ya Al final hemos igualado, ¿no? Hemos hecho Dos perdidas y dos ganadas, ¿no? Sí Dos, dos Está mal, está mal Bueno Pasen nuestra vuelta ahí a la acción Unas máquinas Unas máquinas Nadie puede con nosotros Demasiado bueno Yo creo que sí Vamos a los hamburos Nos vemos Hasta luego Hasta luego